Muy bien. Estudiando la lección en el día domingo podemos ver una conducta solitaria del profeta Jeremías. Realmente, como vimos sin ninguna duda, la suerte, la vida, la experiencia de Jeremías no fue realmente nada fácil. Él fue el primero en admitir que la vida era terrible, dura, difícil. Realmente aún eran más duras de lo que tú y yo nos podemos imaginar. Por ejemplo, en el caso del profeta Oseas debería de tomar como esposa a una prostituta y tener hijos de prostitución. En otras palabras, los hijos de esa prostituta no serían los hijos del profeta. Y esto no hacía más que demostrar o ejemplificar la relación entre el pueblo de Israel y Dios y la vida de adulterio que el pueblo de Dios tenía, por así decirlo, de adulterio en contra de Dios. O sea, la nación entera se había corrompido como en adulterio. Jeremías debía de abstenerse, de casarse. Debería de vivir una vida solitaria. Mira lo que dice Jeremías capítulo 16. En este día está basado la lección en este capítulo. Dice vino a mi palabra de Jehová diciendo no tomarás para ti mujer ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Porque así ha dicho Jehová, dice de los hijos de la hija que nazcan en este lugar, de sus madres que los den a luz y de los padres que los engendren en esta tierra. Ahora, aquí empieza a describir el dolor, la tristeza, la muerte, la calamidad. Y dice aquí la gente va a morir y va a quedar como estiércol en las calles. No va a haber quien los vele, no va a haber quien llore por ellos. Van a ser muertos a espada. Va a ser terrible, terrible, terrible. Versículo 5 dice, porque así ha dicho Jehová, no entres en casa de luto. O sea, el profeta debería de abstenerse, debería de ser indiferente al dolor de la gente cuando hubiera algún muerto. ¿Por qué? Esto dice aquí de manera bien clara. Aquí dice que era un asunto bien raro, el extremo. Todo el mundo debería tener familia de acuerdo a la cultura del pueblo de Israel. Sin embargo, aquí no debería de haber ni amor, ni compañerismo, ni entre los miembros del pueblo, ni de él con una familia o una esposa. De tal manera que esto representaba algo. ¿Cuál es la razón? Dice, porque así su propia vida sería una lección objetiva sobre cuán terrible sería el tiempo cuando las familias se dividieran. O sea, cuando ellos fueran llevados cautivos, se llevarían a amor a un padre por aquí, a la madre por allá y los hijos para allá. Iba a ser algo bien tremendo. Y cuando el dolor de la separación llegaría a ser una pesada carga para los sobrevivientes. O sea, si Jeremías hubiera tenido hijos o familia y hubiera sido llevado al cautiverio, hubiera sido una vida de penuria, terrible. Entonces, por eso Dios mandó al profeta que no se casara, que no fuera con la gente que tenía luto ni nada de esto. Ahora, pero dice aquí algo más interesante. Dice que esta era una lección para sus contemporáneos. Con sus contemporáneos, cuando hubiese duelo, simbolizaba la actitud de Dios hacia la falta de disposición. O sea, la indiferencia de ellos para con Dios hacía que Dios fuera indiferente a su dolor, a su tristeza, a su muerte. Y eso es lo que tenía que hacer el profeta. Ahora, si hubiera fiesta, alegría, el profeta tampoco tenía que participar. El versículo 8 dice, así mismo no entres en casa de banquete para sentarte con ellos a comer o a beber. Tenía que alejarse, tenía que haber una vida solitaria. Era la experiencia solitaria del profeta. Ahora, me llama grandemente la atención que más adelante el pueblo le dice a Jeremías, ¿Qué maldad es la nuestra? ¿Qué pecado es el nuestro? ¿Qué mal hemos hecho en contra de Jehová? Entonces le dice Jeremías, el versículo 11, entonces le dirás, Porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos y los sirvieron, y ante ellos se postraron y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley. O sea, por esta razón, ellos iban a enfrentar este tipo de juicio. Entonces dice el Señor, por esta razón, dice, por tanto, los arrojaré de esta tierra a tierra que ni vosotros conocéis. Ahora, el pueblo se jactaba de que ellos habían sido un pueblo que Dios había recogido, era una santa nación, un pueblo especial, pero ¿sabe qué es lo que dice el Señor? Ya no se va a decir más eso. ¿Sabe lo que más se va a decir? Versículo 15 dice, Si no vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras de donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. En otras palabras, primero los esparciría y después los recogería. Pero aquí al profeta se le manda, dice, no tomes mujer, no tengas hijos, no tengas hijas, cuando haya banquete no te acerques allí, cuando haya luto tampoco. Él tenía que mostrar una conducta indiferente y aislarse de toda la sociedad. ¿Por qué? Porque este era el mensaje de Dios que ellos iban a enfrentar estas situaciones. De tal manera, dice aquí, esto era para simbolizar que vendría un tiempo cuando los babilonios podrían, pondrían fin a todo gozo y alegría del pueblo. Asimismo, vemos que los vínculos humanos que pudo haber tenido el profeta fueron inexistentes, de tal manera que él vivió una vida triste, solitaria, sin alegrías. ¿Por qué? Porque su vida y las tristezas de su vida habían de ser, lecciones objetivas para el pueblo. De tal manera que tendríamos que reflexionar un poco sobre nuestra vida, cómo apoyamos los ministerios o cómo no los apoyamos, cómo los hacemos a un lado, si somos solidarios o no con la causa del Señor. Y esto es lo que está diciendo en este día con la vida solitaria del profeta Jeremías. Recibamos más bendición. Estudiemos la lección del día lunes con el tema que es el yugo de Jeremías.